Y conquistando corazones Me dejaste de rodillas y me dijiste que querías estar conmigo el resto de tu vida ¿Cómo olvidar cuando por primera vez me dijiste que me amabas? Aquel lugar de nuestro primer beso, todo eso quedó en el pasado Ahora solo me quedan tus recuerdos Y goza Ángel Flores, el infamoso Tuzo y los infamosos del barrio Condá y Cocú Sonido El maldito Yoba y los fantásticos de New York Niño Leiva y todos los peligrosos de la cumbia Condá y Cocú Sonido Escucha tu sabor, gallo mix y su gallito mix Hasta el Cofuca, Puebla Y en Los Ángeles, California Condá y Cocú Entre el inglés Cou Sales Esas Sonido Gracias por ver el video.